Gracias, Pablo, Silvana. Mi selfie de hoy sigue siendo sobre los acuerdos de paz. En este ánimo de conocer todos los lados del conflicto, he invitado a una de las víctimas, Angelita Giraldo, es la hermana de uno de los diputados que fue asesinado vilmente por la FARC en la mitad del conflicto. Angelita, ¿qué piensas tú de los acuerdos? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo la ves tú y tu familia? ¿Qué opinan del proceso de paz? Nosotros estamos a favor del proceso de paz. Sentimos que es el momento histórico de cambiar el rumbo de Colombia y que hay que dar este paso. O sea, ¿ustedes van a votar sí por el proceso de paz? Vamos a votar sí. Creemos que es movilizando a la FARC. Podemos evitar que otros colombianos mueran, que otras familias sufran lo que nosotros vivimos. Exacto. ¿Ustedes están pendientes, por ejemplo, de cuánto van a pagar, de si les van a reparar? O sea, ¿te importa mucho si los guerrilleros no van a pagar cárcel de 20 años o si los van a amnistiar o si los van a...? Para nosotros es más importante que los guerrilleros se vayan a la cárcel y que digan toda la verdad. Necesitamos saber toda la verdad de los hechos que rodearon el secuestro y el asesinato de los diputados, no solamente por una tranquilidad personal, sino para que en Colombia no se vuelvan a repetir estos hechos del pasado. Igual quiero aclarar, los delitos de lesa humanidad no son amnistiables y ellos sí van a tener una retención de la libertad, restricción efectiva de la libertad. Así que no importa que estén bajo barrotes, sí se van a juzgar, sí se van a sancionar y les va a tocar decir toda la verdad. Para nosotros lo más valioso es que digan toda la verdad. Ustedes votando sí van a perdonar, es un perdón. ¿Y eso te libera un poquito esa rabia y ese rencor que tenías hacia ellos o no? Uno necesita perdonar porque necesitamos pasar la página, necesitamos rehacer nuestras vidas. Es un perdón personal, pero no es un perdón judicial. Sí creemos en la justicia colombiana, sí creemos en la jurisdicción especial para la paz y sí creemos que al investigar estos casos, al juzgarlos y a ponerles sanciones, aunque no sean en cárcel, se está haciendo justicia. Es decir, se sienten de alguna forma reparados, aunque no sea económicamente. ¿Qué se sabe de la reparación económica? ¿Les van a dar, o sea, a las víctimas les va a tocar algo de esa fortuna que supuestamente dicen que tienen la FARC? En lo personal yo no aspiro a eso, pero sí hay víctimas que lo necesitan, sí hay víctimas que han quedado muy mal porque los diputados sostenían no solamente a su familia, sino a sus madres. Así que hay víctimas que sí requieren de esa reparación material y esperamos que con ellos la FARC sean generosas. Pues ahí está, es Ángela Giraldo, una de las principales víctimas de este conflicto armado que nos deja tanta tristeza y tanto esto, y que vamos a pasar la página. Hagámonos un selfie pacifista con Ángela.